Viajar en bus Este video en lo personal me trae muchos recuerdos Y uno de ellos es cuando yo tenía aproximadamente 11 años Y viajaba de Santa Tecla hacia mi lugar de origen Y yo recuerdo que esperaba el bus en el parque San Martín, la 101C Recuerdo como era el ambiente de los años 90 en ese parque Y recuerdo que yo le decía a mis 11 años, a mi mamá Que yo quería venirme solo en bus Ella me decía que no Yo le preguntaba que por qué Si yo era capaz de ir y venir solo en bus Y ella me decía que ella confiaba en que yo era capaz de ir y venir solo en bus Pero que en ese trayecto de mi colegio al parque Del parque mientras esperaba el bus Porque el bus, la 101C esperaba un buen tiempo en el parque Y aproximadamente el bus esperaba de 20 a 15 minutos Mientras se llenaba para comenzar su viaje Entonces eso era lo que le preocupaba a mi mamá Y recuerdo que la primera vez que me vine solo en bus a los 11 años No sé si fue porque yo por desobediencia me vine solo O porque había surgido algo imprevisto Pero la primera vez que me vine en bus Yo me senté atrás del motorista Y dije aquí nada me puede pasar Y se subió una persona a pedirme mis zapatos Unos zapatos nuevos Porque yo jugaba a básquet Eran unos zapatos nuevos Y la verdad que no sé cómo Pero convencí al asaltante que no me lo quitara Pasé como 15 minutos diciéndole y pidiéndole Que por favor no me quitaran los zapatos Y al final lo convencí Y recuerdo que él se bajó Y desde la puerta del bus se me quedaba viendo Y no sé qué cruzaba por la mente de él Pero esta solo es la primera historia De cuando yo viajé en bus solo por primera vez Y creo que aquí en el país La mayor parte de personas, de ciudadanos Viajan en bus Y cada uno puede contar una historia personal Sobre lo que es Ir en el transporte público de El Salvador Con el tiempo Siempre ha habido mucha polémica Entre el servicio También las paradas de buses Muy llenas por la mañana También los motoristas Muchas veces manejan como quieren De verdad no todos Hay unos que son prudentes a la hora de manejar Pero sí el transporte público Es un reflejo de la sociedad salvadoreña Es un reflejo de cómo no tenemos paciencia La competencia por subir primero Y agarrar un asiento Las personas colgadas En las puertas de los buses Porque de alguna manera Tienen que ir temblando su trabajo También, verdad La verdad que A mí pocas veces Me asaltaron en los buses Y sí El bus ha sido un transporte En el cual me he Transportado toda la vida Y creo que así seguirá siendo Creo que todos hemos Pasado experiencias Difíciles en los buses Las mujeres son acosadas Recuerdo Que la última vez Me sacaron el celular De la bolsa Y yo ni me di cuenta A eso de las 5 de la tarde Y también Diferentes experiencias Donde me han pedido los teléfonos Y todo Y la verdad que Eso es lo que pasa Eso nos exponemos Esa es la realidad del país Para las personas que Que andamos en bus Y que Exponemos nuestra vida Y ahora con la pandemia Es algo muy Es algo muy difícil de controlar Los contagios Y De esa manera Creo que La imprudencia que se comete En el medio de transporte En el medio de transporte Colectivo Afecta al salvadoreño En diferentes áreas En la de salud Principalmente Ahorita en pandemia Como ya lo había mencionado Como ya lo había mencionado Anteriormente La seguridad También como lo había mencionado No solo por el tema De la delincuencia Sino por el tema De los accidentes Yo tengo un vecino Que Tuvo un accidente en bus Y quedó mal De la rodilla Desde entonces Entonces Esto es el transporte Colectivo del país Esto es lo que Significa Para mi Viajar en bus Y Espero Si nunca He viajado en bus Conozca un poco De De las historias Que suceden En el transporte Colectivo De El Salvador Colectivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!